La verdad, en primer lugar, devastador. Cada vez que pasa uno de estos hechos, uno no puede más que pensar en las situaciones que generan, en el dolor que genera. Así que, obviamente, todo lo que voy a decir es bajo la comprensión. Primero, mandarle a la familia, estuvo acompañándola desde el primer momento, la parte que tiene que ver con acompañamiento a las víctimas, tanto en el Ministerio de Seguridad, tenemos varias áreas en justicia también, y también en salud, toda disposición de los familiares de las víctimas. Tenemos identificados ya y detenidos algunos, en estas horas estaban avanzando en las demás detenciones, pero están identificados un trabajo que retuvo la Policía de la Provincia, por supuesto en colaboración con la Policía Federal. Estuve en contacto desde el primer minuto con el Ministro Alonso, se desplazó al lugar, así que una presencia absoluta para dar una respuesta que simplemente es encontrar a los responsables. Nosotros nos hemos propuesto, junto con el Ministro Catopodis, con los ministros de cada área, continuar con obras porque son claves, son estructurales y son estratégicas para los distritos. En el caso de la Ruta 26, es una obra que habíamos empezado, luego de haber terminado la 25, es una ruta que va a permitir que se unan localidades, pero además que se agilice el tránsito. Luego estuvimos recorriendo un centro de atención primaria de la salud, tenemos ya inaugurados 158, no es una salita, porque tiene 7 consultorios, tiene consultorio odontológico, ginecológico, tiene historia clínica digital. Luego aquí, en este centro comunitario, es descentralizar la atención municipal, esto permite que los vecinos y vecinas no tengan que irse hasta el municipio, sino que los atienden acá. La formación se enseña, bueno, tanto costura, como idioma, como computación. La verdad que es una excelente política del municipio, la provincia contribuye con recursos, el municipio es el que lo sostiene. Empieza el nuevo periodo de gobierno de Axel Kicillof, y el mío también, y que ya esté en el primer mes aquí en Escobar, y no está de visita, está inaugurando una obra, apunta a inaugurar una segunda, y comenzando también una obra importantísima como es la Ruta 26. Tenemos el doble de patrulleros los que teníamos antes que Axel Kicillof asuma, tenemos nuevas divisiones de policía que antes no existían, tenemos muchísima inversión también para lo que es el equipamiento, todo esto a través del fondo de seguridad que nos da la provincia de Buenos Aires. El gobernador ya ha tenido, bueno, acciones muy concretas que marcan qué lugar va a tener la obra pública en la agenda provincial. Hoy en la Ruta 26, con los primeros movimientos de 9 kilómetros que también van a ensanchar y van a mejorar ese corredor, en los primeros días, en las primeras horas del 2024, se reafirma que la obra pública en esta provincia va a ser una palanca y una prioridad.